Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, está seguro que dentro de tres años la generación actual terminará con la racha de quedar fuera en una Copa del Mundo antes del quinto partido, es decir, la fase de cuartos de final. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 la Selección Nacional de Fútbol se iba eliminado en octavos de final. El año pasado, en Qatar 2022, el tricolor se despidió desde la primera ronda, algo que no sucedía desde Argentina 1978, bajo la tutela de Gerardo Martino. Ahora, el Jaime Lozano confía llegar en plenitud a la vigésimo tercera justa mundialista que conjuntamente organizará nuestro país con Estados Unidos y Canadá. De acuerdo a su perspectiva, México estará disputando el quinto partido en el 2026, pues incrementa su nivel cada que juega en casa. Sí, yo creo que sí, sobre llegar al quinto partido. Históricamente, no quiero recargarme en la historia, pero las mejores participaciones de México han sido como local, entonces me parece que si arrancara hoy seguramente haríamos un buen papel. México siempre se crece en su casa, con su gente, dijo en entrevista con Univision. Hay una generación nueva que ya le dio la vuelta hace unos meses con la Copa Oro, que veníamos de perder una semifinal y ganar un tercer lugar, pero que estaba seguramente muy golpeada por la afición y la prensa y en poco tiempo le dio la vuelta a ese equipo. Se demostró mucha ambición, coraje, dignidad, deseos de poner en alto a México, que es lo que todos queremos. Apuntó Jaime Lozano, quien afrontará su siguiente prueba como seleccionador nacional en la Copa América 2024. El sorteo se realizará el jueves en Estados Unidos. México será co-anfitrión en la siguiente Copa del Mundo. En las dos ediciones que albergó todo el torneo, en 1970 y 1986, la selección azteca culminó su participación en cuartos de final. Dentro de tres años buscará hacer lo propio en el Mundial a celebrarse en Norteamérica.